Porque tu vida es mi vida, comparto tus sentimientos Aunque tú creas que no siento, me entristece en tus pesares Quisiera aliviar tus males y llenarte de alegría No hay nada que yo no haría para que entiendas que te amo Por eso es que te reclamo, porque tu vida es mi vida Oh inspiración de mis sueños, tú eres la luz de mis días Sin ti seguir no podría, sin ti no tengo consuelo Por eso le imploro al cielo, no me quite tu querer Nuestro amor ha de crecer, porque vida le estás dando Aquí te estoy suplicando, porque tu vida es mi vida Por la bendición del cielo va naciendo un nuevo día Despertando la alegría en todos los corazones Los campos con sus colores alegran al ruiseñor Todos se inundan de amor celebrando esa llegada Tempranito de mañana con la bendición de Dios La unión familiar, fuerza motivadora de un pueblo más unido La familia Serrayez exhorta a todos los puertorriqueños A estrechar aún más sus lazos familiares Para que juntos crezcamos más fuertes como individuos y como pueblo No, 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 no